La verdad que un fin de semana bastante cargado de actividades, en este caso, como siempre, lo que involucra los controles de la Dirección General de Seguridad Vial, porque tuvimos un fin de semana largo con la fiesta de Navidad. Nosotros ya habíamos anunciado que íbamos a estar tanto con controles fijos como también algunos puestos móviles, y en este sentido fueron más de 17.200 los vehículos que se han fiscalizado durante el fin de semana. En este caso, 479 fueron los conductores detectados con estado de una graduación alcohólica, que fueron infraccionados, y en este caso, bueno, fueron intensos los controles, vuelvo a reiterar, pese a la lluvia que se ha registrado durante este fin de semana, son números bastante altos en lo que respecta a esto, a conductores con graduación alcohólica. Lamentablemente, este fin de semana tenemos que hacer mención a tres siniestros viales con víctima fatal, uno que ocurrió el día sábado, cerca de las 17 horas, en Avenida Tabela y Ragone, en donde estuvo involucrado un vehículo y una motocicleta. En esta motocicleta se desplazaban dos personas, un hombre y una mujer, que tras la colisión, debieron ser trasladados de manera inmediata a lo que es el Hospital San Bernardo, ya pese a toda la asistencia recibida y con el transcurso de las horas, los profesionales nos informaron que lamentablemente el conductor de la motocicleta había fallecido de este siniestro vial. El segundo hecho que hemos registrado en nuestra provincia, ya fue en el norte, en el Tabacal, en Ruta Nacional 50, volvemos a lo mismo, los vehículos participantes, moto y auto, en donde, más allá de que se establezca la mecánica del siniestro, lo cierto es que cuando acude el personal policial al lugar, encuentran ya al conductor de la motocicleta atendido en la cinta asfáltica, sin signos vitales, y es por eso que fue necesario el trabajo de criminalística para lograr establecer qué es lo que habría ocurrido. Y el tercer siniestro, estamos ya hablando de un hecho que se registró esta mañana, estamos hablando cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, en Apolinario, Sarabia. En el ingreso a Apolinario, Sarabia, tenemos una alerta de un vehículo, un Volkswagen, conducido por un hombre de 51 años, que aparentemente pierde el control de rodado, termina impactando contra un poste del tendido eléctrico, y en este caso, cuando ya acude el personal policial al lugar, esta persona se encontraba sin signos vitales, nos informaba el personal de la unidad regional número 9 de Las Gitas, que aún permanecen trabajando en este sector, así que bueno, más que nada, recomendar a los transeúntes que circulen con precaución en este lugar. Bueno, lamentablemente también empezaron a circular aquí, volviendo a la capital, de un siniestro grande en la zona del barrio Santana, muy cerca del ingreso también a Cerrillos, yendo para Cerrillos. También es verdad, en redes sociales sobre todo hemos visto algunas imágenes, esto tuvo lugar en la jornada del domingo, pasada las 14 horas, en donde se pudo trabajar, en este caso, en un siniestro que involucraba un automóvil y un colectivo del corredor 5 que hace Chicoana Salta, y cuando acude el personal al lugar, debieron brindar asistencia para las personas que habían resultado lesionadas, ¿no? Estamos hablando de tres pasajeros, del colectivo, más el conductor, y también el conductor del vehículo. En lo que respecta a las personas que venían en el colectivo, bueno, ellos fueron asistidos en el lugar, no fue necesario el traslado hacia un nosocomio, debido a que presentaban lesiones leves. Lo cierto es que el conductor del automóvil, en este caso, sí fue derivado en principio en Código Rojo hacia el Hospital San Bernardo, sabemos que allá se encuentra fuera de peligro, pero la verdad que fue bastante impactante las imágenes que se han podido observar de este siniestro vial, fue aparte también un trabajo con el personal de la Dirección General de Seguridad Vial, que ellos estuvieron realizando un control en tránsito, más que nada, por el lugar en donde se trataba, ¿no? ¿A cuánto asciende el número en lo que va el año, sobre todo en diciembre? Bueno, en lo que respecta a víctimas fatales, lamentablemente ya tenemos que hablar de 168 víctimas en lo que va de este año, un número bastante importante, nosotros ya lo veníamos recalcando, ¿no? Que en comparación del ejercicio 2022, eran 151, ya hemos superado ampliamente este número de víctimas fatales, y es por eso que siempre hacemos mención de que la seguridad vial la construimos entre todos, tanto las fuerzas, en este caso, el Estado a través de policía de Salta con los diferentes controles, pero también va a depender del ciudadano de que tome los recaudos necesarios, de que se respeten las normas viales, estamos en épocas de lluvia, es muy necesario conservar las velocidades permitidas, el uso de los elementos de cinturón, de los elementos de seguridad con los que cuenta cada uno de los vehículos, para evitar más que nada que estas cifras sigan ascendiendo.